La violencia que impera como resultado de las guerras entre cárteles en México continúa dando de qué hablar, un caso que evidencia este fenómeno es lo que se vive en Nuevo León, pues se ha visto envuelto en una serie de enfrentamientos armados, ejecuciones y ataques a los cuarteles de la fuerza civil en las últimas semanas. De acuerdo con los reportes, es la consecuencia de la guerra entre el cártel de Noreste y el cártel del Golfo, ya que ambos grupos delictivos están peleando por las plazas de venta de droga y otros delitos. Al respecto, Esteban Cantú, titular de la Agencia Estatal de Investigaciones declaró. El año pasado se aseguró a siete células, entre ellas a 37 integrantes y hasta ahorita los llevamos relacionados a más de 45 homicidios y seguimos tratando de identificarlos en algunos otros eventos. Esteban asegura que la disputa entre los grupos delictivos se considera una guerra por la plaza. A pesar de que algunas de las ejecuciones cometidas han sido en contra de distribuidores de droga independientes, algunas de las víctimas portaban entre sus pertenencias. Droga, una de las víctimas tenía arraigo domiciliario por narcomenudeo. Volvemos a lo que hemos estado platicando últimamente. La mayor parte de los eventos registrados en el tema de homicidios están relacionados a la venta de droga. Por otro lado, una fuente que decidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, cuenta que trabajó durante décadas en la policía judicial en Monterrey, y desde aquel momento ya se podía preverlo. ¿Qué pasaría? Pero los gobiernos no hicieron nada al respecto. Los gobiernos saben quiénes son, dónde están, si nosotros estábamos enterados, más ellos, pero la situación sí está tensa, se puede poner más difícil. Con si el problema con los cárteles que ya rondaban la entidad no fuera suficiente, se confirmó la existencia de un grupo delictivo que no estaba en el estado, el Cártel del Norte, conformado por delincuentes que antes participaban con los Zetas. Hay nuevos cárteles que se están formando y algunos de ellos con presencia en Nuevo León, que antes no existían, entonces, no es un tema nada sencillo, es un reacomodo de organizaciones criminales que vamos a vivir por un tiempo aquí. El resultado es una situación de inseguridad terrible que se vive en el estado de Nuevo León, al grado de que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Aldo Faschizuazua, acepta que hay un reacomodo de grupos que pelean la plaza, aunque luego rectifica y asegura que son venganzas entre dos cárteles. El dolor que deja la violencia recuerda que no importa lo que está en juego, pues si se trata de una guerra por la plaza o de asuntos personales entre los cárteles, la verdad es que se debe buscar una solución, para evitar en la medida de lo posible que se lesione la población civil. El 2018 terminó con un saldo de más de 800 homicidios, en su gran mayoría relacionados con la delincuencia y la droga, y dijo el titular de Seguridad Pública, esto seguirá, no es cuestión de la noche a la mañana terminar. Sin duda, una terrible situación que vive el estado de Nuevo León, lo que reclama mirar con urgencia una posible solución para que no se repita o en el peor de los casos, aumente, la cifra registrada del año pasado. Con información de la silla rota, blog del narco y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!